Mejorar el pavimento, el alumbrado y generar nuevos espacios verdes son los objetivos que persigue el consistorio de Valladolid con las obras de esta calle Padre Llanos del barrio de Parque Sol, una petición de los vecinos que fue recogida en los presupuestos participativos de 2020. El Ayuntamiento de Valladolid continúa visitando las obras realizadas con los presupuestos participativos. Hoy ha tocado el turno al barrio de Parque Sol. En este caso se trataba de resolver los problemas causados por el crecimiento del arbolado. Este es el resultado del crecimiento descontrolado de los plataneros de esta calle del barrio de Parque Sol. Aceras levantadas por las raíces de hasta 30 centímetros del arbolado, cuyas copas ocultaban las farolas que iluminaban la acera. Veníamos por la tarde y noche y estaba muy oscura. Estaba tan levantada la calzada que mucha gente se ha atropezado y se ha caído. Se levantaban los adoquines, los alcorques estaban fatal, las raíces entraban dentro incluso de las viviendas. Una inversión de 255.000 euros se basará en una mejora del pavimento, del alumbrado de las farolas y el impulso de nuevos espacios verdes. Responde a los presupuestos participativos, es decir, esta es una iniciativa vecinal. Han sido los propios vecinos los que han creído que era prioritario acabar con este problema, empleando una parte importante de los recursos que estaban asignados a este barrio. En el lado de las viviendas se han eliminado algunos árboles, se ha pavimentado y ampliado las aceras con una anchura de 2,20 metros. Además, se han implantado unos alcorques de 4 por 2 metros. En el lado contrario... Se ha hecho un parterre corrido, manteniendo todo el arbolado, con césped. Los trabajos durarán en un principio hasta finales de abril. La instalación del nuevo cableado y luminaria se retrasará, eso sí, uno o dos meses más, hasta el fin de la contratación. Aunque seguirá funcionando el alumbrado actual hasta la fecha.